¡Ey! ¡Tú! Eres un facha, tío. Da igual que seas conservador, moderado o hasta progresista, hombre o mujer, joven o anciano, de Bilbao o de Cádiz. Si te sales del caminito marcado, del pensamiento único, serás cualquier cosa, pero también facha. Facha. Ya te digo yo, que si estás viendo esto, seguro que lo eres. Vídeo del 12 de octubre. Vamos, pero un facha de los buenos. ¿Que estás orgulloso de tus antepasados? Facha. ¿De los que se lanzaron al océano sin saber si tocarían tierra? Facha. ¿Si decides hablar bien de nuestra historia? Facha. ¿Si te impresiona la fe de Pelayo en las montañas? Facha. ¿Si estás orgulloso de nuestra lengua? Facha. ¿Crees que España es más fuerte unida? Muy fachote. ¿Si ves la transición como un ejemplo? También eres facha, ¿eh? ¿Que las víctimas del terrorismo merecen respeto y justicia? Facha. ¿Que defiendes que la monarquía es la mejor garantía de convivencia? Facha, facha y tres veces facha. ¿Crees en algo tan lógico como que el hombre es hombre y la mujer es mujer? Facha. ¿Que defiendes la vida? Facha. ¿La familia? Facha. ¿El respeto a nuestros mayores? Pues también facha. ¿Vas a misa? Facha. ¿Semana Santa? Facha, facha. ¿Que disfrutas en las fiestas de nuestro pueblo? Fachita. ¡Uy! ¿Pulserita de España en la muñeca? ¿Medida del pilar en el coche? ¿Y bandera en el balcón de tu casa? Facha, facha. ¿Que te emocionas viendo a Nadal en Roland Garros? Facha. ¿Suárez? ¿Facha Calvo Sotelo? ¿Facha González? ¿Facha Aznar? ¿Facha Rajoy? ¿Facha Zapatero? No, Zapatero no. Pero Cervantes, López, Reverte, Fachas, Goya, Fachas, Velázquez, Fachas. Manolo Escobar, ay mi madre. ¡Que viva España! Así que tranquilo. Celebra este 12 de octubre sin complejos. Saca tu bandera, escucha tu himno. Recuerda a Colón, a Elcano, a todos los héroes españoles. Emocionate con nuestras fuerzas armadas y hasta con la cabra. Rezale a la Virgen del Pilar. ¡Se libre! Total, tú eres facha. Y yo también. Ah, si te gusta la tortilla con cebolla, eres facha. Y sin cebolla, también. Que la tortilla es española.